Volvemos otra vez, otro año más, a la sede de la final de Copa. ¿Usted como madridista entiende que hay madridistas que no quieren que el Barça juegue la final en el Bernabéu? Vaya pregunta, ¿eh? Si tú preguntas lo mismo ahí en Barcelona, será lo mismo. Pero la única cosa es que habló el presidente. Y yo creo que, bueno, si se dice que hay obras, hay obras. Hay que respetar. Gracias.